Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Magma con voz, es un espacio de reflexión para personas que buscan superarse. Tanto amor se dio, tantos pozos se llenaron y se esconde. Dedicado a las mujeres que están transitando por un cáncer de mama y a la comunidad para concientizar sobre la importancia de la detección temprana. Y fui creciendo, sigo, sigo y voy, y voy, y voy. Magma con voz. Gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo y al fin, y al aire que me sostiene, y al fuego que no me detiene. Digo gracias, paciencia, por aguantarme, a mis raíces, por ajustarme al suelo. Gracias, tiempo, y al silencio, por sus secretos, sigo y voy. Tanta gente se va, tanta gente se va, yo no sé dónde. Todo me ayudó. Yo también estoy de rojo, para levantar, viste, los ánimos. Pero vos tenés unos cuadros ahí atrás, que los cuadros conmigo levantan. Viste, sí, me acompañan siempre, gracias, Marta. ¿Cómo estás, Martita? ¿Cómo te trata la primavera, este septiembre, que la verdad que nos levanta el ánimo, las energías? Bien, muy bien. La verdad es que no quiero hablar mucho de mí, pero, bueno, necesariamente agradecerles a todas, a todas ustedes, a vos, a Susi, a Lu, a Julia, a toda la gente de la radio, a todos los que me hicieron el aguante, como dicen los chicos, en este tiempo que fue un poco complicado para mí, por cuestiones de salud, pero que, bueno, nada, ya estoy bastante más recuperada, así que, con ganas de hacer las cosas que me gustan y que me hacen bien, como es este espacio tan rico, y que empecé a disfrutar, bueno, un poco como te habrá pasado a vos, desde hace un par de años, empezamos a encontrar este, primero con mucho más temor, aunque ahora también lo tengo, pero, pero bueno, con el gusto de disfrutar de un espacio que nos permite comunicarnos con más gente y conocer gente tan valiosa, a propósito de eso, la semana pasada, esa entrevista tan linda que tuvieron con Florencia, ¿no? Sí, no, no, una genia, Marta, ella tiene ahora 27 años, les diagnosticaron cáncer de mama cuando tenía 25, una niña. Sí, increíble. Pero, sí, la verdad que sí, cada vez, eso es lo que estamos notando, que muchas más mujeres jovencitas, y bueno, la pregunta del millón, pero tengo 21, ¿me tengo que hacer una mamografía? Bueno, hoy vamos a estar también con una invitada sumamente especial, Bueno, si se perdieron el programa pasado, Marta, les quiero contar, nuevamente, tuvimos conferencia a Torres, ella descubrió en el tratamiento una pasión que ya la tenía, pero la pudo ejecutar, ella es amante del diseño, y a su vez surgió un emprendimiento que se llama Flores in My Hair, o sea, Flores en mi cabeza, que hace honor, hace honor a su nombre, a Florencia, también. Claro, claro. Así que, este emprendimiento es de accesorios para la cabeza, pensado para todas las mujeres, inspirada por su propia experiencia. Así que, si te lo perdiste, lo ves en Facebook. Ella es, no vive acá en Buenos Aires, ¿verdad? Ella es de Salta, ella es de Salta, Marta, de Salteria. Y vive allá. Sí, vive allá. Claro, ella vino a estudiar a Buenos Aires, y bueno, entonces se hizo los controles, porque se descubrió, con un autoexamen, como nos pasa mucho, se descubrió un bultito. En base a ese bulto, bueno, es como que, como nos pasa mucho la negación, dejó un tiempito, y después se fue a hacer los estudios correspondientes, y bueno, gracias a eso, ella pudo hacer el tratamiento que en ese momento tenía que hacerse, con todo, rayos, quimio, lo que sí, me parece, lo de ella era triple negativo, no era hormonal, era otra familia dentro, ¿no?, de lo que existe en el cáncer de mama. Así que bueno, eso también, hoy le podemos preguntar, si querés, a nuestra invitada. A nuestra invitada de hoy, que la tenemos ahí, en sorpresa todavía, pero... Todavía sorpresa, porque hay mucho que hablar, y se viene octubre, Martita, porque estamos, así como estamos en septiembre, ya estamos a unos pasitos de octubre, ¿qué, el jueves ya es el primero de octubre? No, no, claro, el jueves es el primero de octubre, y casualmente, ayer hablaba con una de nuestras colaboradoras en Magma, que se ocupa especialmente del tema de las charlas, y junto con todas las chicas que colaboran para llevar adelante las charlas de detección temprana, que bueno, también este año se tuvieron que reconvertir, y de esa charla presencial a donde íbamos a las empresas, o a las comunidades, a las escuelas, bueno, ya empezamos, y en octubre ya hay muchas agendadas, bueno, obviamente van a ser por Zoom, o por alguna otra plataforma, así que muy entusiasmadas también con esa propuesta, y con la posibilidad, tal como sucede con los grupos de contención en Magma, la posibilidad incluso de llegar a lugares más lejos, donde de repente, claramente no podríamos haber llegado si tuviéramos que ir presencialmente. Así que, bueno, y justamente el jueves es una de las primeras charlas iniciando el mes de octubre. Así que, bueno, y ahí estamos, en octubre, con un mes que para Magma y para todas las asociaciones que nos dedicamos al tema puntualmente del cáncer de mama, es un mes de mucha actividad. En realidad es un mes de, es el mes de la concientización, es también, algunos lo ven como el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y nosotros queremos ponerle más énfasis a esta historia y a esta idea de un mes de concientización, ¿no? Y por eso, en este, en esta nueva etapa que nos toca vivir en el 2020, bueno, tenemos un desfile, como siempre, pero un desfile diferente. Y esta vez, el desfile va a ser de Magma Online, va a ser un desfile de entrevistas, de sorpresas, con el eslogan, como siempre, como venimos sosteniendo desde hace varios años, de poner de moda la detección temprana. Así que este va a ser un evento que se va a realizar el día 19 de octubre, justamente el día que se conmemora esta fecha, y va a ser un, en este, en este espacio, en la radio Conexión Abierta, que, bueno, generosamente, como siempre, y en este caso, con una apuesta muy especial, no sé de este espacio, ya vamos a ir dando más detalles de la, de cómo se va a desarrollar la actividad, pero, bueno, va a ser justamente el lunes 19 de octubre, entre las 16 y las 19 horas, y, bueno, y ya les iremos contando la semana que viene, con más detalle, los invitados que van a estar, las actividades que vamos a realizar, pero, bueno, ya lo podemos decir, y en breve va a salir en redes toda la, toda la información. ¡Ay, qué intriga! Como la de tantas otras organizaciones que también han tenido que reconvertir la actividad, ¿no? Y me refiero especialmente a la Fundación Abón, que, como vos sabés, año a año viene realizando la maratón, esa maratón de, a donde nos juntábamos todas las mujeres, allá en Palermo, para caminar, y, bueno, y para compartir ese día. Bueno, este año, la maratón, es una maratón online. Ellos mismos, este, la promocionan así, porque si el cáncer de mamá no para, nosotros y nosotras tampoco. Ese es el eslogan. Así que hay un link para inscribirse, la inscripción es gratuita, pero también existe la posibilidad que alguien quiere efectuar una donación, que, como ustedes saben, la Fundación Abón trabaja mucho en todo lo que tiene que ver con, justamente con todas las acciones de concientización. Así que esto va a ser el sábado 3 de octubre, o sea, el próximo sábado. Así que están a tiempo, entren en la página de, en el Facebook de la Fundación Abón, y ahí van a encontrar el link para inscribirse, para toda esa actividad, que va a ser desde las 12 de mediodía en adelante. Ah, mira. Acompañamos a todas las chicas de la Fundación Abón, que siempre nos acompañan también a nosotros, así que, bueno, ya después tendremos oportunidad de hablar con ellas, a ver cómo ha resultado, que imaginamos va a ser un éxito como lo ha sido año a año, esa caminata en la que nos juntábamos, bueno, este año va a ser de esta manera, ¿no? Sí, son personas, yo no pude ir por razones de, no sé, a veces de tiempo, de que estaba cansada, y justo dije, este año me anoto, y no sé cómo. Bueno, te vas a anotar online, así que... Online, me voy a anotar online, pero esta vez lo tengo que lograr, esta vez sí. Sí, tal cual. Bueno, y... ¿Querés que me cuentes sobre nuestra invitada? Dale, claro, antes de irnos al corte. ¿Te parece? Sí. Bueno, nuestra invitada es una invitada de lujo, Marta, ella se llama Carola Aleman, es médica recibida de la UBA, especialista en mastología, también es presidente y cofundadora de la fundación Proyecto Mujer, creada junto a Grandes Amigas. Mirá qué bueno, eso también. Qué lindo es cuando haces algo con amigas y algo tan bueno como una fundación, la verdad, las felicito. Bueno, creada con Grandes Amigas para contribuir en la prevención y en el cuidado de la salud de la mujer, en todas las etapas de la vida. Qué interesante. Así que va a ser un placer tenerla y bueno, vamos a estar hablando sobre la fundación, sobre su historia, que esto va a ser, no sé, en breve, cuando hagamos después de la pausita. Después de la pausita, dale. Así que sí, nos vamos a la pausa, ¿qué te parece? Genial. Dale. Dale. ¡Gracias por ver el video! 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 Vida, artistas y profesionales. ¿Te sumás a nuestra comunidad? Cada día somos más. Voy volando, flotando y cantando. Respirando, corriendo, bailando. En Magma, con vos, entrevista exclusiva del día. Magma, con vos, entrevista exclusiva del día. Vamos a contar cómo se inició la fundación y qué lindo que hacerlo con amigas, ¿no es cierto, Carola? Bienvenida, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día Silvia, buen día Marta, gracias por la invitación. Sí, mirá, me estaba acordando que el año pasado, porque recién estábamos promocionando la maratón de Abom, y me acordaba que el año pasado, cuando se hizo en forma presencial, teníamos el stand Magma al lado de ustedes. Estábamos pegados, así que tuvimos la oportunidad de conversar un montón, ¿no? Que yo personalmente no te conocía. Totalmente, sí, sí. Así que, nada, mirá qué casualidad que justo ahora hablamos de... Un año después, con una maratón un poco diferente. Sí, tal cual. Pero bueno, la importancia de esto de las redes, como permite igual uno estar conectados, a pesar de la pandemia, a pesar de esto de cada uno quedarse en su casa, limitar obviamente el traslado, se pueden hacer cosas buenas. Obviamente sabemos que no es lo mismo el contacto por ahí físico, o el estar más cerca, pero la realidad es que creo que todos se han reinventado un poco con esto, y hay un montón de cosas que cambiaron para mejor en algunos puntos, ¿no? Sí, sí, y a muchas de ellas incluso hasta para quedarse, como nuevas oportunidades de trabajo y demás, que... Exacto. Bueno, ojalá que vaya por ahí el tema. Bueno, y nada, que para la gente que no te conoce, nada, pensábamos que nos contaras cómo es esto de haber elegido ser médica, ¿no? Siempre fue tu profesión, la mastología, cómo llegaste a esta especialidad. ¿Te ves contando? No, lo les cuento. Ya hace un tiempo ya, largo, pero inicialmente que quise, cuando estaba estudiando, estaba terminando el colegio, estaba entre arquitectura, porque me gustaba mucho el diseño, más el diseño de interiores, y la medicina, y bueno, finalmente empecé primero arquitectura y después decidí cambiarme. Empecé, hice el año de ingreso, y la verdad es que no me encontré, no era mi lugar, me sigue gustando mucho el diseño, el diseño de interiores y todo, pero me di cuenta que no era lo mío, y me pasé a medicina, que sí, ahí me hallé mi lugar, y la verdad que hice la carrera en la Universidad de Buenos Aires, la terminé en tiempo y forma, porque me gustaba lo que hacían, me gustaba estudiar, me gustaba conocer sobre el cuerpo, las distintas enfermedades, cómo tratar, cómo curar, cómo acompañar a las mujeres, y sobre todo ahí digo las mujeres, porque bueno, yo tengo dos hermanas mujeres, mi papá también es mastólogo, o fue mastólogo, ahora ya está jubilado, pero de verlo él, ginecólogo, mastólogo, obstetra, también, de estar siempre rodeado de mujeres pacientes, yo de adolescente o casi estudiando la carrera, lo he ayudado en su consultorio, siendo secretaria, entonces bueno, siempre muy en contacto con su especialidad, yo creo que es el que me marcó el camino, así que estudié medicina, y una vez que me recibí, estaba clarísimo que lo que quería hacer era ginecología y mastología, por la necesidad de justamente acompañar a mujeres, sostenerlas o ayudarlas a pasar esta enfermedad, el cáncer de mama sobre todo, creo que todos conocemos a alguna mujer que ha tenido cáncer de mama, o en la familia, o amigos, y creo que el poder acompañarlas, sostenerlas desde otro lugar, también, no solo desde lo médico, por eso a partir de ahí es que surge la fundación, un poco preguntaban por qué creamos esta fundación, es que bueno, uno empieza a estudiar, se recibe, hace su residencia, se especializa, todo es un proceso largo, desde que yo decidí estudiar medicina, a que fue en el 9928, a que terminé haciendo mastología en el 2008-2009, pasó su tiempo de formación, uno sigue igual en continuo crecimiento, y educándonos continuamente, porque eso no frena nunca, porque siempre hay cosas nuevas por aprender, y bueno, en ese proceso también nos dimos cuenta, que no solo uno podía acompañar a la mujer, a través de lo médico, sino que también lo podíamos acompañar desde otro lugar, y ahí estaba alguna cosa que faltaba, dentro de nuestro servicio, o nuestra comunidad médica, entonces por eso es que junto, a grandes amigas y colegas, hemos decidido crear la fundación, un poco para también sostener desde otro lugar. Ustedes son médicas del Hospital Italiano, en realidad se conocieron ahí. Todas nos conocimos ahí, hay otras médicas que se han sumado al proyecto, que no son del hospital, pero bueno, la mayoría sí, inicialmente esto lo creamos en el 2018, la doctora Cecilia Rigi, que es oncóloga del Hospital Italiano, la doctora Florencia Calvo, que también es mastóloga como yo, en el Hospital Italiano, y la doctora María Noel Hernández, que actualmente no es mastóloga del hospital, pero se formó y fue una de nuestras residentes, y fellows en el hospital, por lo tanto, ahora están en el hospital público, en el hospital Pena, trabaja de ella, y todos somos acreditadas de la Sociedad Argentina de Mastología, donde también trabajamos arduamente para mantener esta especialidad. Y después se fueron sumando a otras mujeres, a otras amigas, colegas, médicas, mastólogas al proyecto, la mayoría todas casi mastólogas. ¡Qué bueno! Pero, ¿cómo llevas? Porque sos una profesional, que veo que sos apasionada, tenés la fundación ahora, que lo creaste con amigas, ¿cómo llevas la vida personal? ¿Cómo te dividís, entre la vida profesional, y la vida personal? Porque, viste que las mujeres, es como que nosotros, queremos hacer, hacemos todo, queremos hacer todo, y ¿cómo te organizás? Porque veo que tenés, muchas actividades, y como que son, vas mandada, que te vas al frente. Hay todo un apoyo, para lograr, hacer todo lo que uno hace, ¿no? Tengo a mi marido, por suerte, que hace un montón de cosas, y entre los dos, podemos acompañar a nuestras hijas, porque tengo tres hijas mujeres, la más chiquita tiene cuatro años, la más grande está por cumplir once años, así que, hay que acompañarlas, en un montón de tareas, que en general, tratamos de dividirnos, ¿no? Entre mi marido y yo, y después abuelas, abuelas que nos han ayudado un montón, que ahora, bueno, ahora las estamos ahí, cuidando también a ellas, y están un poco más lejos, pero, pero siempre nos han dado una mano, para llevar, traer, sobre todo, el tema del colegio, actividad de niños, o yo, cuando me tenía que ir a un congreso, o a una guardia, ya no hace tiempo que no hago guardias, pero he hecho mucho tiempo guardias, que me iba 24 horas de casa, y bueno, tenían que estar ahí, mi marido, o mi suegra, o la chica que las cuidaba, ayudándonos, así que bueno, hay todo un equipo, un equipo de ayuda. Ah, genial, y bien organizado, ¿eh? Sí, a veces padre, a mi madre le ha llamado, a último momento, mamá por favor vení, porque tengo que hacer tal o cual cosa, pero bueno, un gran equipo que ayuda, y también las amigas, colegas, y todas, entre todas nosotras, nos sostenemos, nos cubrimos, digo, si yo no puedo hacer una cosa, lo hace la otra, en eso también, hay una gran comunidad. Y decime, bueno, es inevitable hablar en este momento, de lo que ha pasado, y lo que está pasando, con la pandemia y demás, ¿cómo estás trabajando en este momento? Bueno, para, bueno, ¿cuál es la actividad, cómo se está realizando ahora? Desde el inicio de la pandemia, obviamente, cuando uno, cuando los médicos pedían, epidemiólogos, infectólogos, que se quedan en su casa, y demás, el hospital cerró casi sus puertas, al 100%, hubieron dos semanas, donde hicimos muy poquito, solo se mantenía lo que era una guardia, pero bueno, después nos dimos cuenta, que el hospital, no se desbordaba, y el hospital estaba, con la infección, y las camas, terapias controladas, de las que se infectaban, de los pacientes por COVID, de los no COVID, así que empezamos a seguir haciendo, un montón de cosas, que no podían frenar, porque sabemos que el cáncer, no frena, no para, esto fue una gran campaña, también que inició la del SEC este año, porque esta es así, digo, los diagnósticos, hay que seguir haciéndolos, el tratamiento hay que seguir ofreciéndolos, las cirugías hay que seguir haciéndolos, así que, hubieron dos semanas, que por ahí se frenó un poquito todo, pero después, comenzamos a, a seguir haciendo, tanto consultorio, punciones, para hacer diagnósticos, mamografías, cirugías, en el contexto de mujeres, que tuvieran cáncer, por ahí, todo lo otro, durante un tiempo, se dejó un poco de lado, por ejemplo, las pacientes, que tenían que hacerse, una cirugía plástica, por estética, bueno, no se hacía, pacientes que tenían un nódulo, que uno sabía que era benigno, también, aunque fuera la mamá, se controlaba, y se esperaba, que esto pasara, después, eso fue durante un tiempo, que lo que seguimos haciendo, era todo, lo que fuera relacionado, a cáncer, nosotros, específicamente, cáncer de mamá, pero el servicio de ginecología, siguió atendiendo, los otros tumores, cáncer de endometrio, útero, ovario, que esto se seguía, diagnosticando en algunos casos, es real que también, el diagnóstico disminuyó, porque un montón de mujeres, dejaron de hacer las consultas, pertinentes, algunas, o sea, por miedo, directamente, no consultaban, e incluso, teniendo síntomas, porque por ahí, eso era lo más grave, aquella mujer, que se tocaba un nódulo, y que no iba, ni siquiera a la consulta, tal vez, lo que era la mamografía, de control, nosotros, en algún momento, también, sugeríamos, que no las hicieran, y que esperaran, según cada caso, cada mujer, se le indicaba, o hacer el estudio, o esperar un poquito, para más adelante, que esto pasara, obviamente, todo esto, se fue alargando, y fue, claro, pasando mucho tiempo, entonces, por ahí, hay mujeres, que yo les hablé, en marzo, y les decía, bueno, quedate tranquila, en septiembre, hacemos todo, vamos a estar bien, esto ya habrá pasado, y bueno, seguimos en septiembre, estamos acá de vuelta, viendo cómo seguir, entonces, ahora, nosotros creemos, que está bien, que los estudios, empiecen a hacer, aunque sea, los de rutina, los de control, porque si no, el tiempo, hace que, por lo tanto, lleguemos más tarde, al diagnóstico, si se demora, ¿sí? siempre, siempre evaluando cada mujer, cada riesgo, y cada situación, esto siempre hay que dejarlo muy claro, no todas lo mismo, no todas las mujeres tienen el mismo riesgo, no todas tienen, también, el mismo riesgo de tener una infección severa por COVID, hay que evaluar cada situación, por eso, si el hospital, lo que empezó a hacer, desde el momento de la pandemia, fue la teleconsulta, eso, te iba a preguntar justamente, claro, sí, y eso, es algo que también llegó para quedarse, es real que nuestra especialidad, mi especialidad, requiere, muchas veces, la consulta presencial, pero muchas otras veces, no es necesario, uno puede evaluar, signos, síntomas, a través de la charla, ver un estudio, por el sistema, y tal vez, revisarla, el siguiente control, a la paciente, entonces, creemos que también, la teleconsulta, es esto de las, algunas cositas que llegaron para quedarse, yo tengo pacientes que viven, en el interior de un montón, que están chocos, me dicen, no, ahora te puedo ver, por la teleconsulta, si no tenía que viajar, venida a verme, es que justamente de eso, mirá, el otro día me pasó a mí, que, digo, por ahí uno iba, a la consulta, a la primera consulta, donde el doctor te hacía los, las, las órdenes, las órdenes, bueno, esa consulta, por ahí se puede obviar, y entonces, esa es la presencia, y después, sí, por ahí la presencial, especialmente, en estos casos de, eso, hay, claro, hay un montón de situaciones, órdenes médicas, órdenes de medicamentos, digamos, hay un montón de cosas, que se pueden resolver, mediante la consulta, o tal vez, simplemente una duda, ay, no tengo tal duda, porque esto, por lo otro, bueno, la paciente tenía que movilizarse, ir al hospital, hacer, y todo lo que eso generaba, así que, yo creo que vamos a seguir haciendo, y ahora se están planteando, abrir un poquito más, lo que es la consulta presencial, para incentivar más a las mujeres, que bueno, ya está, ya estuvimos mucho tiempo, sin hacer nada, hay que salir, a controlarse, ¿no? Sí, 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 yo creo que hay un porcentaje, nuestras consultas van a quedar así, mitad y mitad, mitad presencial, mitad teleconsulta, claro, también es una manera de cuidarse, también al equipo médico, ¿no? Claro, y del inicio, sugerir un tapabocas, o sea, barbijo quirúrgico, todos elementos de protección necesarios, cuando hacemos las cirugías, las mujeres que se van a operar, tienen un test de COVID previo, para también, para disminuir el riesgo de infección, y una cirugía, en un contexto de una infección por COVID, puede ser más compleja la cirugía, o generar más complicaciones, entonces en general, uno lo prefiere no hacerla en ese momento, y diferirla, y el momento de la intubación, para la mujer que tiene COVID, es el más riesgo de que exparsa el virus, entonces, si uno sabe que es negativa, bueno, la exposición del personal es mucho menor, así que desde el inicio, eso se hizo, y la verdad que desde el inicio, el hospital educa mucho, tiene su canal informativo, a través del portal de salud del italiano, donde continuamente están subiendo información, y te van llevando todos los días, un reporte diario de lo que sucede, con lo cual está todo muy controlado, creo que casi todos los médicos, nos sentimos con cuidados, para poder trabajar tranquilamente. Y sí, me imagino, porque, bueno, tanto se habla, ¿no?, del personal de salud, y demás, de verdad, el cuidado hacia ellos, es fundamental, porque si no, es la primera, el primer elabón del asunto. Bueno, si te parece, Silvita, nos vamos a una pausa, y después, volvimos con Carola, para hablar, un poco de la fundación, y de todo el trabajo, que ustedes están haciendo así, ¿vale? Sí, nos vamos a una pausita, y ya volvemos. Nos vamos a una pausa, ¿vale? Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón, déjame que llegue, que me está llamando el sol, vuelan los que pueden, volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol, ve, que nos lleva el viento, ahora voy, llevo mi emoción, voy, por el tren del cielo, voy por la montaña, hasta que me abrace el mar, por la Pachamama, que nos da la libertad, voy por los caminos, que nos llevan a la verdad, la cena del indio, para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol, ve, que nos lleva el viento, ahora voy, ahora voy, llevo mi emoción, voy, por el tren del cielo, y voy. Arriba, Voy, voy llegando al sol Ven, que noche va y viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ven, que noche va y viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Magma, sabemos que podemos ayudarte Volvimos, seguimos con la doctora Hemos vuelto Seguimos con la doctora Carola Aleman Ella es médica especialista en mastología Bueno, nos había quedado como una pregunta Así como colgadita, ¿no Martita? Que le habías hecho a la doctora Justamente, Carola junto con otras profesionales Fundaron la fundación Proyecto Mujer Así que, bueno, me parece que estaría bueno que nos cuentes De qué se trata, qué es lo que hacen Bueno, te damos la palabra Bueno, gracias Marta Mira, nosotros inicialmente, como les decía antes Fuimos cuatro las fundadoras La doctora Calvo, la doctora Rigi La doctora Hernández Y luego se sumaron al proyecto Colaboradores como el doctor Claudio Loruso Y la doctora Liliana Zamora Que son como los referentes Unes oncólogos y mastólogos Y después hay distintos equipos de trabajo La doctora Lucila Hansen Que también es del Hospital Pena Donde está la doctora Hernández Mastóloga, acredita también por mastología Nos ayuda en lo que son las redes Junto con la doctora Victoria Tawada Que es también fellow actual De nuestro hospital italiano Y está haciendo la acreditación para mastología La doctora Ana Clara Valirio Que junto a la doctora Rigi Se encargan de todo lo que es Lo que hacemos en cuanto a educación médica Y cursos para profesionales médicos Que también es mastóloga Y trabaja en el Hospital Italiano de San Justo del Hospital Y después del Hospital Italiano de San Justo del Hospital Está la doctora Florencia Iltarbe Mastóloga Que también un poco se encarga de organizar Junto a otra doctora Que es la doctora Florencia Caravero Que es oncóloga Todo lo que son los talleres que estamos haciendo Entonces un poco ahí le sigue un recorrido De todo lo que venimos haciendo Que hacemos nosotros desde la fundación Brindar información hacia la comunidad A través de nuestras redes sociales Y a través de nuestra página web Subiendo información que nos parece Que pueda ser útil para empoderar a la mujer Para tomar buenas decisiones Porque creemos que el tener la información Hace que las mujeres puedan elegir mejor Durante todas las etapas Tanto del diagnóstico, tratamiento Y después Con el seguimiento Por otro lado Hacemos lo que es educación médica Este año hicimos un curso Sobre survivorship Que es esto de seguimiento De sobrevivientes De cáncer de mama Que la verdad que en la Argentina No se había hecho nunca Un curso de ese estilo Fueron dos días Todo online por ahora Después veremos si podemos volver a lo presencial Pero Donde juntamos a una psico-oncóloga Otra ginecóloga que habló De los síntomas climatéricos La quinesióloga Sobre lo que es terapia física Sobre el seguimiento en sí mismo Cómo realizarlo Que estudios pedir y demás Y otros temas más Bueno, la verdad que nunca se había hecho Así que fue el primer curso Realizado desde la fundación Y este jueves Hacemos otro dirigido a médicos Sobre lo que es el cáncer hereditario Cáncer de mama y ovario Que hay nuevas drogas para hablar Y cosas más específicas Para especialistas Así que bueno Entonces también hacemos esto De educación médica Por otro lado también hacemos Todos los que son los talleres Que antes eran presenciales Y ahora se han tornado A lo virtual De diferentes temas Ahí yo veo que por eso Te gusta el arte Silvia Y nosotros venimos Tratando de hacer todas las cosas Relacionadas a lo artístico No talleres específicos Sobre el seguimiento O lo que son los grupos de apoyo Que también los hacemos Hemos hecho talleres de cerámica De acuarela De origami ¿Arte terapia hace? Carola También Específicamente arte terapia no Porque no No lo hemos implementado De esa forma Lo que sí hacemos Son talleres Que en algún punto Tienen esto de la arte terapia De diferentes tipos Perfecto Hicimos un collage Haciendo como un retrato Con unas artistas plásticas Hemos hecho esto de cerámica Haciendo piezas chiquititas O pins Para utilizar De prendedores Bueno Claro Origami Acuarelas Puntillismo Sí Ah, ¿estás? Bueno Las técnicas las tenés Yo tampoco soy art Me gusta Me gusta Muy bien Tengo una hermana artista plástica Entonces me gusta No es a lo que yo me dije Pero bueno Ahora ella también es ceramista Así que en esta época de cuarentena Donde no se hacía mucho Empecé a hacer cerámica también Yo Así que me gusta Me gusta el arte en sí misma Así que por eso Hacemos también este tipo de talleres Que ahora bueno Se han complicado Porque la mayoría Son más presenciales Que virtuales Pero bueno Alguna cosita hemos hecho Y la idea es seguir manteniendo Un poco lo mismo También empezamos con el yoga en casa O sea yoga a través de Zoom Con una paciente Mía Que se ofreció A dar su conocimiento A nuestro grupo de mujeres Así que eso también Lo venimos haciendo Ya hace un tiempo Todos los lunes 18.30 Las invito a participar Si quieren El link está cargado En el Instagram Está en la bio Uno puede acceder A la clase de yoga Y bueno A todos los talleres Que hemos dado también Carola Contanos ¿Dónde se pueden anotar? Porque estás tirando La verdad que es una data Interesante Talleres Pero la gente Seguramente Si yo soy Parte de la audiencia Digo ¿Dónde me anoto? Me empieza a provocar Una ansiedad Me encanta Todos los talleres Que está contando ¿Dónde se anota Los médicos Para hacer los talleres? Por ejemplo Los cursos O una paciente O ex paciente Que quiere hacer Que ahora está escuchando Que puede hacer los talleres De arte Que puede hacer yoga ¿Dónde? ¿En qué cuenta De Instagram La cuenta de Instagram Es Arroba Fundación Proyecto Mujer Y la página web Que un poco Todo lo que Yo estoy diciendo Está cargado En la página Y por ahí No tiene mejor acceso Es Proyecto Mujer Punto Net Así que Entran a la página Y ahí van a tener El link Donde está dirigido Más a profesionales Y donde está dirigido Hacia talleres A la comunidad Y después Nuestra red social Más activa Es el Instagram Donde estamos subiendo Continuamente En general Todo esto Que vamos haciendo Carola Te pregunto En la parte De profesional Obviamente Es hacia los médicos Pero me refiero A la parte De todos los talleres Y demás ¿Están dirigidos A mujeres Que han sido Diagnosticadas Que terminaron Tratamientos ¿Cuál es el público Al cual está dirigido Hoy? En general Eso nosotros Lo dirigimos A mujeres Que han atravesado O estén atravesando Un diagnóstico De un cáncer De mama Después En un momento La idea Es ampliarlo Hacia otros Humores De la mujer Porque la idea Es trabajar En la salud En general De la mujer No solo Dirigido A la paciente Con cáncer De mama Pero bueno La realidad Es que todas Somos mastólogas La mayoría Y nuestro grupo Y nuestro grupo De trabajo Es ese Así que Está muy Dirigida Hacia el lugar Obviamente Lo que es Yoga A través de Zoom Uno permite Que ingrese Bueno El que quiera No se puede hacer Tan estricto Después Siempre Los talleres Así presenciales Uno sugiere Que sean dirigidos A este grupo De mujeres Para que justamente El grupo Que uno reúne Tenga algo en común Que es esto El haber atravesado Un cáncer de mama O el estar atravesando Un cáncer de mama Porque nos parece Que a esas mujeres O a la familia Obviamente Siempre incluimos Persona Y familiar Les permitimos Al familiar Que también se incorpore A este grupo De taller Quería preguntarte A raíz De tu experiencia De Bueno De tantos años En este trabajo Si vos ves Como Como un mayor Acercamiento De las mujeres A todas estas actividades A todas estas cuestiones O sigues siendo Una mujer Que Prefiere quedarse sola Prefiere quedarse En su casa Vos ves cambios En esto Hay como una mayor Apertura de esto Mira Yo creo que un poco Nuestra necesidad De generar esto Fue porque veíamos Que faltaba Que uno le podía Dar muchas herramientas En el consultorio Para transitar La enfermedad Pero que algo Saltaba Y claramente Era un grupo De contención Que puede ser También hacemos esto Grupo de contención Específico Y de apoyo Dirigido por la licenciada Leila Venere Eso lo hace ella Y estamos haciendo Tres grupos mensuales Así que eso Así que eso está Bastante activo Pero después Hay un montón De mujeres Que por ahí No quieren asistir A un grupo De apoyo Pero que si quieren Ir a hacer Un taller de arte En el cual Su compañera La va a estar Entendiendo Si está con una peluca Y no la va a estar Mirando fijo Diciendo ¿Qué le pasa a esta mujer? Entonces nos pareció Que era importante Obviamente Hay muchas mujeres Que no quieren Formar parte Y eso nosotros Lo vemos No la gran mayoría Pero yo creo Que es mitad y mitad Hay mucha gente Que prefiere No relacionarse Con otras De la misma forma O que eso Han tenido No todas Son como Desmiertas Por ahí Que has decidido Generar Este espacio Y nosotras A veces le decimos Pero mirá Que no es que Van a estar Llorando Y hablando De su enfermedad En este grupo Porque no es eso Justamente Obviamente El grupo de apoyo Es distinto Y tiene momentos Un poco más Diferentes Pero los talleres Habitualmente Son muy positivos Y son para justamente Dar herramientas Y cosas Para estar pensando En otra cosa Y no solamente En la enfermedad Justamente Darles herramientas Para distraerse Para generar Contenido diferente Sí Estaba pensando Que de alguna manera Esto Forma parte De todas Estas cuestiones De Terapias complementarias Por decirlo De alguna manera Que intervienen También En ese proceso De sanación Totalmente A partir de fundaciones O de grupos De pacientes Que bueno Que de alguna manera Van haciendo Este tipo de cosas O las que buscan Por otros lados ¿No? Pero como Bueno Silvia es especialista En el tema De arte Y Gracias Especialista ¡Wow! No, no Porque de verdad Para mí Me parece Que esa es una herramienta Muy valiosa Para Para trabajar Digamos ¿No? A veces está Subvalorado Esto Como si fuera Solamente Una cuestión Técnica Y digo yo ¿Cuánto se pone En eso? En el alma Desde el mismo Momento De la De la realización De la actividad En el taller Hasta bueno Hasta la producción Final Que uno Que uno No, no Totalmente Las terapias complementarias Como una buena Respiración El ejercicio El yoga El dibujo La ilustración Digo Hay un montón De opciones Que creo que Ayudan A sanar Por así decirlo No solo El hacer La cirugía Necesaria El medicamento Necesario Y el control Específico Claramente La vida No solo es eso De acuerdo Se nos está Acabando el tiempo Sí Yo que volví Hoy a la radio Digo bueno No te preocupes Estoy atenta Martita No te preocupes Bueno Pero por eso Queríamos aprovechar Porque Justo cuando empezamos Hoy el programa Decíamos Ya Ya estamos A las puertas De octubre Este mes Que es tan Especial Para todas Las asociaciones Y Para todos Los que Trabajamos En este tema Así que Te queríamos preguntar Si tienes pensado Alguna actividad Especial Más allá Que viene a realizar Mira Nosotros esta vez Decidimos un poco Focalizarlo No tanto para La mujer que ha transitado La enfermedad Sino para la comunidad En general En general Empezar a ayudar A concientizar A generar Conciencia De bueno Cuáles son los síntomas Los signos A tener en cuenta Entonces Concientizar un poco Por ahí Creo que ustedes Lo vienen haciendo Hace tiempo Y me parece Que en octubre Hay que aprovechar En ese sentido Digo a la mujer La acompañamos Durante todo el año Y no es que en octubre La vamos a acompañar Más o menos La vamos a seguir Acompañando Durante todo el año Entonces nos parece Que octubre Es una fecha Para hacer hincapié En el resto De la comunidad Así que hemos decidido Hacer un Mamáfest Desde el 19 De octubre El 23 de octubre Toda esa semana Vamos a hacer cosas Intensivas Vía Instagram En el Instagram live Entre las 5 Y las 7 de la tarde Todos los días Vamos a estar hablando Haciendo una charla De concientización Algún yoga Baile Zumba Alguna cosa Para mover el cuerpo O de meditación Y algún Algo más Hacia el arte Dirigido Hacia Hacer algo En las manos Entonces vamos a hacer Origami Acuarelas Cantoterapia Bueno hay un poco De todo Una de las propuestas Es hacer un collage Un artista Se sumó A este mamáfest Entonces la idea Es ir proponiendo A partir de Del 2 de octubre Que lo vamos a promocionar Es que todas las mujeres Hagan su collage Que el lema Sea un poco Pensar en esto En el cáncer de mama En cómo concientizar En cómo cuidar Nuestras mamas Nuestra salud mamaria Y que ese collage Y que ese collage Lo vayan subiendo A nuestro Instagram Nuestras historias Y bueno El más lindo Según la 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 artista Plástica Que es la que Suma la propuesta Ganará un premio Entonces bueno La idea es esto También dar premios Bueno Que sea algo interesante Y que así podamos Sumar a más mujeres A preocuparse Y hacer como una semana De que lo más importante Sea el cuidado De nuestras mamas Y hacer así Viral El cuidar Sus mamas Claro Esa es la idea Sí Exactamente Esa es la idea Del Mama Fest Así que obviamente Las invitamos A estar ahí conectadas La semana del 19 de octubre Correcto Bueno Bárbaro Lo vamos a A volver a En los sucesivos programas Lo vamos a A compartir Para Nuevamente Para que estén atentos Y obviamente La sumamos Esperamos su collage Silvia Si te gusta Darte por ahí Hay unas cosas Muy lindas Por favor Hay unas cosas Muy lindas Esta artista Se llama ArrobaMemiMemita Unas cosas Pero súper delicadas Y hay un Instagram Que se llama Mujeres que cortan y pegan Que es súper interesante Entonces hacen Mirá que lindo Me gusta Unas hermosas presentaciones Con todo collage Pero la verdad Es que es súper interesante Y también Es otra forma De hacer arte Mujeres que cortan y pegan Hay una Una asociación Específica Ahora no me acuerdo El nombre de la asociación Sí Pero ahí lo ven Hay un Instagram De mujeres que cortan y pegan Y se van subiendo Todos los collage Y la verdad Que Me parece que es algo Que vamos a hacer todos Claro Es una técnica Es una técnica Que te invita A sentirte cómoda Que no tenés la necesidad De tener un conocimiento previo Y donde Sos una niña más Y podés jugar Entonces Es una técnica Es recortar figuritas Es recortar figuritas Tal cual Y robarlas Esta chica Que bueno Que destruyó Un montón de enciclopedias De un abuelo Y dice Bueno Pero al final Es mejor Tener la enciclopedia En un cuarto Y ver Y recordar a mi abuelo A través de ese cuadro Y no Guardar en la biblioteca Bueno No sé si tienen que Arrampar enciclopedias Pero Pero por ahí Con las revistas Es suficiente Buenísimo Martita Se nos está yendo El programa Así que Le preguntamos Sobre las redes Sobre sus cuentas Las redes Y bueno Mamá Fet Ya nos contaste Que va a estar del 19 Al 23 de octubre Así que Si se quieren sumar Si se quieren sumar ¿A qué cuenta Tienen que sumarse? Arroba Fundación Proyecto Mujer Arroba Fundación Proyecto Mujer Y a Instagram También es lo mismo En Twitter O en Facebook Pero Habitualmente Tienen más Más actividad Esta del Instagram Bien Perfecto Y Para terminar Y ahora sí Antes de saludarte Queremos que nos digas A todas las mujeres ¿Qué? En este contexto ¿Cuál es la recomendación médica? ¿Qué hay que hacer? Volvé a decirlo Al principio Lo comentaba Claro Marta Marta Silvia Lo ideal es Cada una Que conozca A sus mamas Que sepa Detectar Obviamente Cualquier cambio Que pueda parecer Actualmente Una de las consultas Eso sea Ninguna De los otros síntomas Posiblemente Eso no sea Nada malo En general Uno tranquiliza A la mujer Con el dolor Se fija Como un antiinflamatorio El dolor baja Nada Pero bueno Lo importante es esto Conocer Cómo es el dolor Cómo es el dolor Cómo viene Cómo viene Cómo no viene Si hay algún cambio Y obviamente Que sea su control Si está en edad De hacer su mamografía Que no tenga miedo Que habitualmente hoy Todos los centros De diagnóstico Tienen protocolos Y son seguros Y obviamente Hay que seguir manteniendo Esto del uso del tapabocas Higienizarse las manos No estar tocándose la cara Distanciamiento social Digo Haciendo todo eso El riesgo Que uno se pueda contagiar El coronavirus Por ir a hacerse una mamografía Es así de chiquitito Posiblemente El mayor riesgo Exista cuando uno Está más relajado Y se cruza con la vecina Y se pone a hablar Y se baja el barbijo Porque total Es la vecina Bueno Digo En general El ir a hacer el estudio No te aumenta el riesgo ¿Sí? Si obviamente Se usa tapabocas Lavado de manos Distanciamiento Y con eso es suficiente Digo Hacer la consulta Y hacerse el estudio Perfecto Carola Un placer Un placer Haber hablado con vos Así que bueno Estaremos viéndonos Aunque sea en el Instagram Y demás Así En la virtualidad En esta virtualidad Sí, sí Este año será así Y sí Te pagamos Un cariño grande Enorme Un beso grande Para toda la gente Que trabaja en la fundación Gracias Y nos despedimos ¿Sí? Silvita Dale Hasta el martes que viene De 10 a 11 Los esperamos En conexión abierta Magma con vos Un besito Carola Un beso Un beso Martita Un besito Susana Que te quedaste en casa Descansando Perfecto Felicito Gracias Lucía Por el guión de siempre Un beso También a nuestra operadora Julia Sánchez Daniela Ferril La productora de la radio Así que Hasta el martes que viene Hasta el martes que viene Chao Gracias a todos Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a KDMAT